El pavo que abría y cerraba la cola. A la orilla de un lago, un pavo real se preguntaba, mientras se pavoneaba mirándose en el agua. ¿Soy feo? ¿Soy guapo? Cuando abría su cola en abanico, toda verde, violeta, azul brillante, se veía bonito y elegante. Pero al mirar sus pies y su andar tan desgarbado, sentía una gran vergüenza y tristeza. Un día fue invitada a una fiesta que sería más sonada que la gala del sapo. ¿Será divertida? ¿Será aburrida? ¿Qué opináis, señora Paloma Mensajera? Claro que será divertida. Una fiesta nunca es aburrida. ¡No debéis faltar! Luego, animado, abrió su gran cola y ensayó unos pasos de baile, hasta que oyó las carcajadas de un cardenal bailarín que se entrenaba para la fiesta y rápidamente cerró su cola. ¡Qué animal más torpe, más desmañado! ¡Este baile será alocado! Un gorrión que pasaba por allí, al verlo tan alicaído, ¿así le habló? ¿Por qué tanta tristeza en su cabeza? Es que yo bailo muy mal. ¡Eso no importa en tan hermoso animal! Y el pavo real, así animado, abría la cola con plumas para todos los lados, pero con tan mala fortuna que acabó perdiendo una en el rincón derecho. La tristeza fue tremenda y se quedó de nuevo amilanado, con cara de pena horrenda. Un periquito que pasaba en ese momento le preguntó... ¿Por qué tanto sufrimiento? He perdido una pluma y eso es muy malo. No es tan malo, no creas. Es señal de que te va a crecer una nueva. El pavo real volvió a animarse y abrió su abanico. Entonces llegó el bien te veo y se rió al son de burla. ¡Vaya, vaya! Un pavo real con la cola incompleta. ¡Lo nunca he visto! ¡Me voy a dormir la siesta! Y de nuevo el pavo real encogió la cola y trató de desaparecer con ella. Así se pasó toda la tarde. Abría y cerraba, abría y cerraba, cambiando de idea con cada animal que encontraba. Al final del día acabó Vizco con la lengua afuera, sudando, desmadejado, hecho un desastre y cansado de abrir y cerrar la cola a toda hora. Decidió que ya no iría a la fiesta y se marchó de allí para evitar que todo el mundo se ríese de él. Fue entonces cuando escuchó, escondido tras un arbusto, una conversación entre dos buitres. Muero de impaciencia porque llegue la hora del baile. ¡Esa fiesta será fenomenal! No faltará de nada. Buena comida, agua fresquita, muchos amigos y música a rabiar. El pavo real, al verlo, se echó a reír de aquellos dos pájaros que no bailaban ni sabían cantar y cuyas plumas no eran multicolores como las de él. Dos horribles buitres contentos y felices porque se acercaba la hora del baile. ¡Oh! ¡Oh! ¿No os da vergüenza? Feos como sois y oliendo tan mal. ¡Oh! Cuando bailéis, todo el mundo se va a desmayar. ¡Oh! Nada de eso. Todo el mundo va a estar muy ocupado tratando de comer y beber, de cantar y bailar, de verse y conversar. Y si quiere alguien se puede reír. No por eso me voy a dejar yo de divertir. Ni feos ni malolientes te enteras. Los buitres somos bonitos. Tenemos el color de la ciruela y el león, de la mora y la puesta de sol. Tú sí que eres un ave espantosa con esa cola escandalosa que se abre y se cierra como un cajón. Y ni siquiera eres de color marrón. Eres verde, eres morada, eres azul. Pero debemos reconocer que nos encantan tus patitas. Además, lo de ser bonito o feo solo es cuestión de relleno. Entonces, el pavo real no pudo por menos que reír y cuando los dos se fueron volando se quedó pensando. Que la fealdad sea colosal o la belleza sea de artista no depende del animal sino del punto de vista. Cada uno es diferente y lo que más importa es uno realmente. Y allá fue el pavo real realmente animado a una fiesta muy divertida. Menos mal si no se habría quedado abriendo y cerrando la cola toda la vida. ¡Suscríbete al canal!